A las bellas de mi fe, yo tu amor exibiré, borra tu bien y vida. A las bellas de mi fe, yo tu amor exibiré, borra tu bien y vida. A las bellas de mi fe, yo tu amor exibiré, borra tu bien y vida. A las bellas de mi fe, yo tu amor exibiré, borra tu bien y vida. A las bellas de mi fe, yo tu amor exibiré, borra tu bien y vida. A las bellas de mi fe, yo tu amor exibiré, borra tu bien y vida. A las bellas de mi fe, yo tu amor exibiré, borra tu bien y vida. A las bellas de mi fe, yo tu amor exibiré, borra tu bien y vida. Te justicipe, Señor, en tus palabras de amor. Y de mi fe, yo tu amor exibiré, borra tu bien y vida. Y de mi fe, yo tu amor exibiré, borra tu bien y vida. Y de mi fe, yo tu amor exibiré, borra tu bien y vida. Y de mi fe, yo tu amor exibiré. Mi madre exibiré, borra tu bien y vida. Mi madre exibiré. Y de mi fe, yo tu amor exibiré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!